Para vos, ¿tos no la quieren llevar? 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 Para vos, bueno! Para vos, bueno, 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 bueno. Bienvenidos y bienvenidas Vamos dejando dos likes por favor Como en la pantalla Llegamos conectados sin comida por favor Yo la voy a traer a Boston ¿Qué se hizo? A Boston dice que la van a llevar Gracias a esas dos personitas que están conectados Y conectadas Gracias, muchas gracias Gracias por estos likes Vamos, vamos Uno para quince Uno para quince Gracias, gracias Gracias J.M. Mr. Alex, Tarita V Por su apoyo Uno para quince Uno, 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 uno para quince Uno, 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 uno